¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es sensacional! Con material adicional, incluyendo juegos, un video musical y 101 Dálmatas virtuales. ¡Ay, qué divertido! ¡De Walt Disney 101 Dálmatas! ¡Por primera vez en Disney DVD doble! ¡Muy pronto! Por tiempo limitado. ¡Mi venganza será terrible, lo juro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muavi! La casa de Mickey Mouse está festejando. ¡Hola, Mickey! Todos están aquí. Y la mejor fiesta de Pascua está por comenzar. Es la nueva aventura de la casa de Mickey. Tenemos que recuperar la casa. Y la mejor de las búsquedas de Pascua. ¡Aquí damos! De la exitosa serie de Playhouse Disney, La casa de Mickey Mouse. ¡Buen trabajo! El estreno nunca antes visto en DVD. ¡Hurra! La búsqueda de las piezas de la casa de Mickey. Totalmente nueva en Disney DVD. Muy pronto. El clásico original de Disney continúa con el libro de la selva 2 edición especial. Cuando se da cuenta de que extraña a sus amigos, Mowgli regresa a la selva en busca de música y diversión. Escucha a la selva. Sí, la oigo. Parecen lobos que en la distancia armonizan al cantar. ¡Bum, bum, bum! Ritmos de la selva. Lleno de diversión, canciones grandiosas y bailes sin parar. Tú y yo sin comparación con ese de salvaje soy. Con Balú y algunos nuevos amigos que tu familia amarás. ¡Vamos, Mowgli! Incluye un nuevo y divertido juego, videos musicales y más. Atrapa el ritmo de la selva en el libro de la selva 2 de Disney en Disney DVD. Solo por tiempo limitado. Atrapa el ritmo de la selva en el libro de la selva 2 edición especial.